El Instituto Jalisciense de las Mujeres lanzará la campaña por el derecho de una vida libre de violencia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. La presidente del Instituto, Mariana Fernández, indicó que atienden al día alrededor de 250 mujeres violentadas. El abuso más recurrente es el psicológico, después la violencia física y la violación de menores de edad. En lo que va del año se han registrado 110 homicidios de mujeres, de los cuales 12 ya fueron clasificados como feminicidios, de acuerdo a los protocolos de la ley que tipifica estos crímenes de odio con penas de 20 a 40 años de prisión. De los 12, 6 ya fueron consignados y el resto siguen en investigación. Aunque Mariana Fernández reconoció que hay leyes que han quedado en una buena intención, como la aprobada el año pasado contra la trata de personas, que a la fecha no tiene reglamento. Adelantó que también tendrán que trabajar en el protocolo para que aquellas mujeres que son violadas puedan ser sometidas a un aborto si quedan embarazadas. En siete meses, ocho meses que lleva esta administración, ya hay nuevos protocolos, protocolos que se acaban de publicar, como es el protocolo por desaparición por cuestiones de género, que justamente estuvo listo el 5 de octubre, ya publicado. El 22 de octubre acabamos de tener el protocolo para actuación del delito de violación contra las mujeres por razones de género, así se llama. Está publicado apenas el 22 de octubre. Antes de diciembre el Instituto estará trabajando, una de sus metas es el protocolo de trata de personas. La presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres refirió que en el marco de la campaña que lanzarán, el gobierno del Estado también pondrá la primer piedra del Centro de Justicia para Mujeres. Por lo pronto, indicó que con las órdenes de protección para mujeres amenazadas que ya se aplican en Jalisco, se camina a dar más certeza. Cada día solicitan más y más órdenes de protección hasta el día de hoy. Las cifras que tenemos en la agencia del Ministerio Público que se encuentra dentro del Instituto son de 55 órdenes de protección otorgadas de julio hasta el día de hoy. En la Fiscalía van alrededor de 1.158 hasta el 15 de octubre. Se han estado expidiendo mucho. Agradecemos la participación de las policías municipales porque no es solamente un papel que expide un Ministerio Público. Están activas las policías de cada uno de los municipios, los comandantes de zona, se dan rondines y justamente es para eso que las mujeres puedan acudir a asesoría jurídica.